Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Estela Lecea y me encargo de la parte de no turismo y comunicación en mi bodega familiar. Nuestra bodega se llama Lecea. A diferencia de la mayoría de los proyectos que se han expuesto hoy, lo nuestro es un poco más enfocado hacia el enoturismo, lo que consideramos un viaje a los orígenes del vino de Rioja. Os dejo ahí nuestra cuenta de Twitter e Instagram donde podéis seguirnos y comentar. Bueno, voy a pasar a presentar a nuestro equipo. Nuestra bodega lleva más de cuatro generaciones elaborando vino de manera tradicional con viñedos propios en San Asensio. Somos una familia de viticultores y aquí tenemos el equipo formado por mis padres. Somos tres hermanos y el abuelo, a sus 91 años, todavía es el jefe. Como os decía, todo gestionado por la familia y por la nueva generación que le hemos dado un enfoque mucho más turístico al proyecto. Estamos ubicados en el pueblo de San Asensio, en la Rioja Alta, desde hace más de 500 años. Nuestro proyecto se ubica en el barrio de las bodegas de San Asensio, donde existen unas 350 bodegas en un mismo barrio, en un mismo cerro. Cerro datan todas del siglo XVI, que es la época en la que las bodegas se empezaron a excavar debajo del suelo para conseguir una temperatura constante donde guardar los vinos. Es uno de los barrios de bodegas más grandes del norte de España. La situación hoy es bien distinta a lo que fue en un comienzo de todas las que hay construidas. La nuestra es la única que sigue todavía en uso, utilizando estas cuevas originales excavadas en la roca, donde seguimos guardando nuestros vinos en cubas de hormigón. Bueno, estos espacios llegan a una profundidad de hasta 14 metros, lo que os podéis imaginar la dificultad que es trabajar ahí. Pero bueno, sigue siendo nuestro lema que sí se puede seguir trabajando como antiguamente. Y bueno, de hecho, toda nuestra producción está debajo del suelo. También seguimos haciendo pisado de la uva. Es una tradición que se dejó de hacer en los años 70 por la mecanización de las bodegas. Nosotros tuvimos la oportunidad de recuperarla hace unos 10 años. Era un viejo sueño que teníamos en la familia, bueno, pues mostrar a las nuevas generaciones cómo se había hecho el vino durante toda la vida. Con un viejo lagar y un viejo trujal, pues volvimos a hacer este método tradicional el primer año entre amigos y familiares. Lo que resultó de un gran interés para los visitantes. Y durante estas 10 ediciones hemos realizado un evento de puertas abiertas al público con mucha afluencia de personas cada año. Pues llegan a pasar, calculamos que unas 2.000 personas ese fin de semana que hacemos el pisado de la uva. Como veis, alrededor de la bodega se monta un mercado de productos artesanos con la colaboración de todos los artesanos de La Rioja que quieren participar. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de los productos que vienen. Y también tenemos otras actividades como son pisado de la uva para los niños o paseos en carro de caballos. El resultado de este pisado de la uva es un vino totalmente artesano que se llama Corazón del Lago. Es un vino elaborado mediante el método de maceración carbónica donde la uva fermenta sin la intervención de máquinas. Es el vino del abuelo. Realmente lo llamamos así porque es el vino que siempre se ha bebido en las casas. Y bueno, pues es una producción limitada pero con un sabor muy especial que nos recuerda a los vinos de antaño. Bueno, este evento ya se ha convertido en un referente nacional en época de vendimia, lo que nos ha permitido ser la mejor experiencia no turística de España en 2016. Este premio fue otorgado a nuestra bodega por las rutas del vino de España, que es una asociación a la que pertenecemos también dentro de la ruta del vino Rioja Alta. Bueno, en el 2014 surgió la oportunidad de adquirir otras dos bodegas contiguas a las nuestras cercanas en el cerro y bueno, pues nos animamos a recuperarlas. Estaban abandonadas. Empezamos una labor de rehabilitación, de adaptación al turismo también. Construimos una tienda de vinos donde poder recibir a los visitantes, rehabilitamos las bodegas, reconstruimos una vieja bodega para hacer un comedor. Y bueno, y este es el resultado de la comunicación de calados. Han quedado cuatro calados comunicados debajo del suelo, que es por donde transcurre la visita en unos 300 metros subterráneos de recorrido, en los que se suben, bajan escaleras, bueno, un verdadero laberinto subterráneo. Conservamos también las antiguas cinas de madera, que se explican al visitante, los pellejos de cabra, que es donde se transportaba el vino cuando ni siquiera existían las botellas. Toda nuestra bodega tiene rincones llenos de botellas hasta 50 años de antigüedad. Tenemos todas las paredes impregnadas de esa humedad que se mantiene constante. También guardamos ahí nuestras barricas, donde envejecemos el vino. Y bueno, pues también, como os comentaba, las cubas de hormigón. Este es el recorrido que realizamos con la visita guiada, todo subterráneo, y transcurre en estos cuatro edificios que están en el cerro, en el barrio de bodegas de San Asensio. Bueno, con este proyecto nos presentamos a los Bestof. Es un premio nacional por la candidatura de arquitectura. Le titulamos a este proyecto Arquitectura sin arquitectos, porque realmente nuestros antepasados fueron arquitectos anónimos que hicieron estas cuevas por necesidad, para poder elaborar su propio vino de manera familiar. Destacando, sobre todo, esos elementos tradicionales, como son el lagar y el trujal, los calados, que sería la cueva donde guardamos el vino. También tenemos todavía escudos nobiliarios en las fachadas. Se mantienen las fachadas con la roca original, con puertas y ventanas en madera. Mantenemos guardaviñas en los viñedos familiares. Como os decía, también incluso las tuferas, que son esos respiraderos que conectan con la calle. Y, bueno, pues por todos estos alimentos arquitectónicos y por esta rehabilitación que hemos realizado en los últimos años, conseguimos el Best of Wine Tourism de arquitectura en este 2018. Como os decía, otorgado por las grandes capitales del vino mundial. Este premio nos ha otorgado como bodega pequeña una gran notoriedad y, sobre todo, una puesta en valor del patrimonio subterráneo, que es el gran olvidado del mundo del vino. Realmente es el origen de todo, pero, bueno, lo más desconocido. Las experiencias que realizamos a lo largo de todo el año son diversas. Tenemos la visita guiada a la bodega, en español y en inglés, diariamente. Casi siempre realizada por un miembro de la familia. Incluso, pues por el enólogo, que es mi padre, se hacen catas incluso directamente de la Cuba. Hablando un poco de asociacionismo, para nosotros, en todo nuestro recorrido no turístico, ha sido muy importante la colaboración de las casas rurales, sobre todo de La Rioja. Para ellas tenemos descuentos y precios especiales en los que ellos nos pueden mandar los huéspedes, beneficiándose de nuestros servicios y nosotros, por supuesto, de su colaboración. Con esto os quiero invitar a que os acerquéis a nosotros, a mi padre o a mí, en cualquier momento, si os interesa conocer nuestra bodega, colaborar con nosotros. Os he dejado una invitación en la mesa en la que podéis acudir a ver nuestra bodega, con una cata incluida cuando podáis, si es este fin de semana o en cualquier momento. Así que, bueno, con fotos es difícil explicarlo, pero merece la pena visitar. También salimos de la bodega, visitamos el viñedo, realizamos vendimia con nuestros visitantes, sentirse agricultor por un día, ¿no? Lo que se dice con un viñedo que tenemos a los pies del castillo, se realiza la espergura, la poda, la labor del momento, visitas guiadas por un agricultor, donde se centra la explicación, pues mucho más desde el viñedo. Se realizan también pícnics, pícnics en familia, a los pies de un castillo. Se puede visitar el castillo, que es del siglo XII, es uno de los patrimonios más bonitos que tenemos en el pueblo. Y también realizamos paseos en carro de caballos. Esto es una afición que nos viene desde hace muchos años, somos nosotros mismos los que llevamos el carro, y la verdad que es una vista impresionante de los viñedos de la Rioja desde una calesa. También se puede acompañar con la gastronomía riojana, chuletías al sarmiento, patatas con chorizo, es algo típico de la Rioja que la gente agradece probar. Y bueno, nuestro evento más importante en colaboración con otros organismos que hemos hecho ha sido el reciente Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas. Lo hemos realizado el pasado 3 y 4 de mayo, en colaboración con la Universidad de la Rioja, el Aula Pedro Vivanco, el Ayuntamiento de San Asensio, las casas rurales locales y la Ruta del Vino-Rioja-Alta. Como título del evento, Recuperación, Valor Histórico, Económico y Turístico. Lo que decíamos, poner en valor ese patrimonio subterráneo a nivel nacional, lo que nos sorprendió con una gran afluencia de personas, unos 150 asistentes que pasaron dos días en nuestro pueblo debatiendo sobre cómo recuperar una bodega con ponencias de arquitectos, alcaldes que habían recuperado sus barrios de bodegas, rutas del vino, pueblos que vinieron desde la Ribera del Duero, Moradillo de Roa, Valencia, Baltanás, Kel, Alberite, bueno, pues ejemplos de recuperación de calados. Como comentar, el tema principal de este congreso, el asociacionismo. A nosotros nos está funcionando perfectamente y os animo a que colaboremos entre todos. Bueno, agradecer muchísimo a COETUR y a La Rioja Turismo por habernos invitado a este congreso. Es muy importante para nosotros como bodega pequeña. Y bueno, si tengo 40 segundos, pongo un vídeo y ya termino. Gracias. Desde el corazón de La Rioja en San Asensio, cada año se realiza un viaje en el tiempo. Bodegas Lecea celebra la fiesta del pisado de la uva rememorando así las viejas tradiciones riojanas, pisando el lago durante un día entero como sus abuelos lo hacían hace 100 años y en donde los más pequeños también forman parte de esta fiesta. Al día siguiente se estrujan las uvas en una prensa llamada trujal, donde se colocan tablas y tablones, como en un puzle, para después presionar con firmeza. Tras la primera prensa viene el corte, que requiere precisión y fuerza en los golpes del hacha para realizar un segundo prensado. De esta forma, se obtiene un vino como los antiguos vinos de Rioja. Bueno, muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.